Pejillos que calan en la piel Y a veces te duelen hasta el alma Cuando se vuelve siempre fiel La soledad en tu ventana Hoy recordando paso a paso Cada momento lo vivido Cuando llegaste a mi lado A reponerme lo perdido Amor de otoño, de tardes frías De cielo gris y hojas secas Le has dado amor a mi corazón Y fe y calor a mi alma muerta Amor de otoño, amor de amores Hoy junto a ti nacen nuevas flores Para mi triste corazón Amor de amores Para mi triste corazón Amor de amores Voy recordando paso a paso Cada momento lo vivido Cuando llegaste a mi lado A reponerme lo perdido Amor de otoño, de tardes frías De cielo gris y hojas secas Le has dado amor a mi corazón Le has dado amor a mi corazón Y fe y calor a mi alma muerta Amor de otoño, amor de amores Hoy junto a ti nacen nuevas flores Para mi triste corazón Amor de amores Para mi triste corazón Hoy nacen nuevas flores Amor de amores Amores Dime sideways Dime она A mi tristearlo Y me�e hasta hoy Dime Bena Bena A mi triste Bendice 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 Bendice